Bebé, yo te boté, yo te boté, te di bando y te solté Yo te solté, mi carajo te mandé, yo te mandé Y de mi vida te salvé, hoy me voy a beber Yo te boté, de mi bando y te solté Mi carajo, de mi vida te salvé Hoy me voy a beber Por carajo te boté, yo sin ti me siento bien Yo te solté por amor y agarré un poco de corazón y sobré la paca de cien Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón Yo no tengo uno nuevo que me da mucho cariño y me lo hace bien cabrón No te voy a negar que te sufrí la paz es mal